Normalmente para hacerle saltar necesita tener un estímulo, tiene que poder reconocer algo. Es decir, que nuestros glóbulos blancos tienen una serie de receptores a determinadas sustancias que hacen y le dan seguridad en el sentido de saber que si tenemos una infección vírica, si tenemos una infección bacteriana, si tenemos una infección de hongos, etc. Tenemos inmunidad específica que puede reaccionar a ello. Pues quería explicaros que hay unas sustancias que entran dentro de lo que se llaman los PAMPs, los DAMPs y otras muchas que ahora os explicaré. Son las sustancias de partículas de reconocimiento que tienen las bacterias en superficie y que normalmente son lipopolisacáridos, son azúcares, son lectinas, son siglecs, que he mencionado esta palabra en algunos programas. Siglecs es un ácido siálico, normalmente son azúcares que están en la superficie. Parece contradictorio, ¿verdad? Ácido y azúcar, pues sí. Un ácido siálico y un azúcar es lo mismo. Estamos hablando de superficie de membrana que le permite al sistema inmunitario reconocer si es un patógeno o no lo es. Igualmente, estos son los PAMPs, cada vez que un neutrófilo se encuentra con un PAMP, con algo que reconoce como un bicho que ha entrado, pues activa toda una cadena de reacción inmunitaria para poder eliminarlo. Bien, va llamando a los macrófagos, va activando el sistema de linfocitos, depende si es necesario o no, va subiendo temperatura o no, van generando interferón o interferón gamma, o va produciendo factor tumoral de necrosis alfa, o va produciendo interleuquina 1 o 6 para subir fiebre. Bueno, va haciendo, va produciendo una reacción en cadena para poder eliminar lo que es la infección en sí. Igualmente, reacciona ante sustancias químicas. Puede reconocer sustancias químicas como un agente externo y puede anularla, neutralizarla para que no nos haga daño. Muchas personas no saben que cuando estamos hablando, por ejemplo, del antídoto de una serpiente, lo que se hace normalmente es introducir el veneno en un caballo que genere anticuerpos y estos anticuerpos que generan son el antídoto que vamos a usar. Los anticuerpos van a detectar específicamente esa sustancia química, la van a neutralizar, no la van a dejar actuar. ¿Bien? Esto es un antídoto, un veneno. ¿Vale? Entonces, bueno, que la gente piensa que han hecho una reacción química de una sustancia, de una planta, de no sé qué, y que esto es el antídoto de un veneno de serpiente. No, esto se hace por inmunidad. Es nuestra inmunidad la que es capaz de detectar específicamente cosas y neutralizarlas. Desde bacterias, hongos, insisto, virus, a sustancias químicas también. Entonces, esto por un lado. Por otro lado están los DAMS. Los DAMS son sustancias químicas que liberan el tejido cuando se rompen. De tal manera que si nosotros tenemos una bacteria que ataca algún tejido, porque se lo come, vamos a suponer, se liberan estas sustancias que ayudan a nuestro sistema inmunitario a saber que se ha producido un daño y ha producido una reacción inflamatoria de contención. Es decir, si yo me caigo al suelo, me doy un golpe en la rodilla y se me inflama, lo que ha ocurrido es que se ha roto tejido, se han liberado los DAMS, los neutrófilos los detectan y son los que comienzan a producir una llamada de acumulación de proteína plasmática, que es lo que luego va a ser el líquido, que se acumula por inflamación, y empiezan a llamar a los macrófagos para que empiecen a eliminar toda la porquería que se va generando, que se elimine los restos del tejido dañado que se va necrosando, para dejarlo todo limpito y empezar el proceso de desinflamación y de regeneración, por ejemplo. Entonces, cualquier sustancia que en nuestro cuerpo, cualquier tejido que se dañe y se rompe, automáticamente libera. Y estas sustancias son como, como decimos muchas veces, es como seguir el rastro, los dibujos animados de una tarta de manzana que ponen una ventana y viene el oso y la huele y sale volando persiguiendo el aroma de la tarta, ¿no? Pues es un poco así. Realmente va el torrente sanguíneo y por concentración los glóbulos blancos lo detectan, en este caso neutrófilos, a veces los linfocitos ya son muy específicos de lo que se haya roto, de lo que haya pasado, pero normalmente van los neutrófilos. Entonces van siguiendo por concentración de la sustancia el rastro hasta localizar exactamente el foco por el nivel de concentración de la sustancia de donde se libera. Y aquí comienza la reacción, pues igual, inflamatoria, de contención, de limpieza de tejido dañado, etcétera, etcétera, para activar después regeneración y demás. Bien. Bueno, pues se han descubierto algunas sustancias que ya no son de este tipo, sino que son sustancias que libera el cerebro y que entran dentro de lo que se llaman EAMS. Bien. En vez de particular, tal, 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 de PAMS o de DAMS, DAMATS, tal, 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 pues ahora son EAMS. Emotions, activation, etcétera, etcétera. Es decir, el cerebro libera sustancias que hacen reaccionar al sistema inmunitario como si hubiera una infección, pero no es lo que conocíamos antes pues porque suben las hormonas de cortisol que ya sabemos cómo reaccionan en los lóbulos blancos, cómo hacen en los neutrófilos que les salgan patitas y migren a las mucosas para intentar protegernos en barrera. No, no, estamos hablando de partículas, literalmente, que liberan el cerebro y que activan la reacción como si hubiera una infección para protegernos de la experiencia que estamos teniendo emocional. Literalmente, hay emociones inflamatorias que ya lo intuíamos, pero nos había descubierto las sustancias, pero es que ahora ya sí se han visto las sustancias. Entran dentro de y han catalogado en grupos EAMS, Emotions, etcétera, etcétera, SAMS, Social, tal, es decir, hay partículas específicas cuando vivimos emociones, partículas específicas de adaptación social, partículas específicas de... Hay partículas que se liberan a nivel de neurona específica que producen reacción inflamatoria en cadena que a veces no hay un foco que pudiéramos ver inicialmente de causa inflamatoria pues por alimentación, por toxicidad del aire, que no hay eso y que es dentro de estas partículas y produce una reacción inflamatoria que podemos ver y medir en analítica y que nos puede complicar mucho la existencia por ejemplo en procesos tumorales, por ejemplo en patologías autoinmunitarias. ¿Bien? Entonces, ahora ponte a buscar porque luego sí, la inmunidad de repente está activa, inflamando, no... está... o sea, está reaccionando a estas sustancias y además de camino va a empezar por esa sensibilidad de activación a reaccionar a cualquier cosa que se encuentre donde no reaccionaría, empieza a perder tolerancia y empieza a producir unas inflamaciones estupendas donde no debería producir estas inflamaciones. Esto es algo muy nuevo, de hecho, tan nuevo que suena absolutamente a chino cuando hablas con esto con cualquier médico en cualquier hospital, ¿pero qué me está usted contando? Bueno, no es que nos lo estemos inventando, de esto hay bastantes ya publicaciones al respecto de tal manera que cualquiera puede buscarlas, o sea, que no es una cosa que sea como ajena para nada a la ciencia y que, pues, es muy interesante porque nos abre un campo muy, muy, muy amplio y muy interesante dentro de algo que ya explicaremos también, los procesos tumorales ligados a esa reacción que tiene que tener inmunidad de efectividad y que no tiene, ¿bien? Entonces, bueno, quería compartiros esto hoy para que, sí, efectivamente, siempre se ha estudiado qué hace la respuesta vagal dorsal, qué hace la respuesta, o sea, la respuesta parasimpática dorsal o la respuesta simpática o la respuesta parasimpática ventral, etcétera, etcétera, en inmunidad, se conoce muy bien, pero estas sustancias desde el propio cerebro no se conocían. Entonces, aquí vamos a juntar lo que ya sí conocíamos de la ANP, hormona, la de control de sodio que tiene la aurícula derecha del corazón y que mantiene una comunicación entre lo que ocurre en la presión arterial, lo que ocurre en el corazón y lo que ocurre en el cerebro. De tal manera que el cerebro va cambiando el ritmo del latido del corazón y presión arterial en base a respuestas de lo que percibimos del entorno, pero también sabemos que hay lo que hace el corazón en comunicación al cerebro y cómo cambia algunos aspectos de pensamiento y emociones en base a lo que está ocurriendo a nivel orgánico o lo que pueda estar pasando. A veces, en estrés y muchas otras cosas, en vez de venir de información de qué dice el cerebro al corazón de cómo tenemos que correr delante del tigre, sino que el propio corazón puede cambiar lo que estamos pensando, condicionarlo para adaptarnos a eso que estamos viviendo también y no ocurre en el cerebro, está forzado por estas hormonas. Si a esto le añadimos el que el propio cerebro va a generar unas sustancias que va a alertar a la inmunidad y la va a poner con los pelos de punta para que empiece a reaccionar a nivel inflamatorio, tenemos un compendio encadenado muy interesante dentro de esas presiones arteriales incontroladas que no sabemos de dónde demonios puede estar tan alta cuando a lo mejor no tenemos inicialmente esa alteración del eje ras ni tenemos la alteración a nivel emocional de impacto fuerte, pero la tensión sube, no vemos un problema metabólico, no vemos nada, no encontramos nada a nivel analítico y resulta que son esos EAMS o esos SAMS o esos que nos van complicando porque van colocando en una situación de alerta inflamatoria que condiciona la respuesta cardíaca, cómo pensamos, qué decisiones tomamos y cómo vivimos nuestra vida. Literalmente se puede decir hay emociones inflamatorias, pero no sólo eso, hay emociones cancerígenas, hay algunas emociones muy en concreto que son literalmente cancerígenas, hay una emoción, lo digo para que todo el mundo ya la integre preventivamente, hay una emoción muy dañina que es la emoción que se asocia a las personas que padecen procesos tumorales y es una emoción, tenemos muchas emociones, ahora tristeza, rabia, muchas cosas, pues hay una que es cancerígena y es la experiencia de la rabia, esta es muy dañina, puedes estar triste y puedes estar deprimido pero no tendrás cáncer, puedes estar enfadado y puedes estar y no tendrás cáncer, pero la rabia, sí, el 100% prácticamente de los pacientes a estudio, todos, la emoción que en algún momento han vivido y que reconocen que está ligado a cuando siente que comienza el problema de tumoración y de respuesta cancerígena es la rabia y no ha desaparecido, les acompaña años y años una rabia que han vivido en algún momento algo que da rabia de verdad y que te anula y te hace cambiar tu manera de estar en el mundo, en la vida y que esta emoción produce cáncer, literalmente, y esta emoción ahora ya sabemos que está ligado a estas sustancias que genera neurología en el sistema nervioso central y que induce a una incompetencia inmunitaria en el reconocimiento de determinadas células e inducen a qué va a hacer las células que están dormidas, cómo va a incidir en cambios de pH, cómo va a incidir en algunos procesos que van a favorecer para que donde todos, todos tenemos células mutadas, no hay nadie que se salve aquí en el primer mundo, ya sea por contaminación, ya sea por tabaco, ya sea por qué somos mayores, da igual, ya explicaremos todo esto, alguna tenemos mutada que va por ahí, todos tenemos un índice tumoral que es medible y que podemos, bueno, pero que inmunidad va conteniendo, ¿cuándo no es efectivo esto? Pues tiene que ver en uno de los factores de riesgo, no es el único, solo por tener rabia no vamos a tener cáncer, ¿eh? Se tienen que juntar algunos factores de riesgo más, pero si tuviéramos que asociar una emoción a los procesos cancerígenos sería esta, ¿bien? Entonces, bueno, esto lo avanzo como perlita interesante para que los pacientes que en algún momento veáis de tumoración o personas que viven esta rabia, porque no se nos vale preguntar, la persona nos cuenta, les preguntamos cómo están y aquí muchas veces entramos en el error de contestar ¿estoy bien o estoy mal? ¿estoy mejor o estoy peor? Pero esto no da ninguna información. Mejor o peor nos dice movimiento, es verdad, pero bien o mal no nos dice nada, no podemos ayudar a esa persona. Y nosotros mismos a veces nos podemos reconocer que nos preguntan ¿qué tal estás? y decimos bien, bueno, no muy bien, ¿cómo ha ido el día? ¡Puah! Regular. Regular a la otra persona le hace que su cerebro se tenga que volver loco intentando encontrar qué demonios ha pasado, ¿no? ¿Por qué hoy mi pareja se está comportando como se está comportando conmigo? ¿No? Es como ¿por qué me trata así? ¿Por qué esta persona se comporta así? Y pregunta si es bien, mal, regular o podría estar mejor. Esto no dice nada. que ponerle nombre a las emociones. ¿Qué tal estás? Pues hoy me siento alegre.